Hola amigos, en esta ocasión nos encontramos en la fascinante ciudad de Roma en Italia que por supuesto cuenta con una historia de lo más interesante hoy planeo amigos míos que viajemos 2000 años en el pasado que juntos nos montemos en una masiva máquina del tiempo italiana para recorrer vestigios de esta ciudad y darnos una idea de cómo era la vida cotidiana en su antigüedad es bien sabido que Europa cuenta con las civilizaciones más antiguas de las que se tiene conocimiento en el planeta y Roma por supuesto es una de ellas de verdad es impresionante que podamos conocer hasta la fecha restos reales que quedan de una civilización que marcó un antes y después caminar por los mismos pasos que se recorrían en aquellos tiempos es algo que simplemente me vuela la cabeza así que acompáñenme amigos míos tengamos una aventura miles de años en el pasado esto seguramente estará muy cool, altamente interesante vamos a darle estamos comenzando nuestro recorrido caminando por el Mercato Ditrayano espero estar diciendo eso correctamente que es esta impresionante reliquia a mi parecer muy bien conservada que tiene cerca de 2000 años de haber sido construida este establecimiento es considerado por muchísimos historiadores expertos como el primer centro comercial cubierto del planeta el centro comercial en si solía tener 6 niveles tres de estos eran subterráneos y los otros tres salían de la superficie vaya hace 1900 años los romanos estaban aquí haciendo excavaciones tres niveles debajo del suelo para que la población pudiera venir a consumir a hacer que la economía de esta civilización circular me parece increíble poder apreciar aquellas estatuas, aquellas obras de arte que algunas datan desde antes de Cristo y verlas también conservadas nos encontramos ya caminando hacia el Coliseo Romano uy tengo muchas ganas de estar caminando ya por aquel prestigiado épico lugar pero antes hacemos una pequeña escala en estos vestigios en estas ruinas que están a mis espaldas el foro de Augusto se construyó con la finalidad de rendirle homenaje a Marte que es el dios romano de la guerra eso significa que antes de importantes batallas el ejército romano se juntaba aquí hacía una ceremonia en la cual rendía tributo se cargaban de energías, de vibras positivas para la guerra y posterior a ello, boom, se iban directo a la batalla a atacar, a ser victoriosos qué locura pensar que el ejército romano uno de los invencibles de toda la historia del planeta algún día, hace miles de años, estuvo aquí juntando valor, juntando valentía, juntando coraje para vencer en la guerra ahora sí, no nos detengamos vámonos a paso veloz, a paso confiado hacia el coliseo hemos llegado, amigos míos al coliseo romano es increíble poder estar aquí poder estar coexistiendo con este histórico lugar sin duda, el que más me emociona documentar en este día pues no solamente es un estadio no solamente es una famosa arena que servía para entretener a la gente sino que es el perfecto reflejo de cómo solía funcionar la civilización romana los romanos, por supuesto, son conocidos por haber conquistado tanto a través de la guerra es su fuerte, es a lo que se dedican son poderosos con el ejército son valientes van a la guerra sin dudarlo y cómo se logra esto cómo se forma una población que sea tan amante de la guerra por supuesto, entreteniéndolos con sangre así de frío así de sádico como se escucha pero es completamente la realidad del año 72 después de Cristo al año 80 en solamente 8 años se construye este masivo complejo que hoy en día forma parte de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno impresionante, ¿no? una maravilla del mundo se construyó solamente en 8 años esto por supuesto utilizando a decenas de miles de esclavos y el hecho de construir una arena tan masiva que podía alojar a cerca de 65 mil personas fue por supuesto una inversión multimillonaria la mayoría de las personas podrían pensar claro, pues es una inversión que se recupera porque es el negocio del entretenimiento les cobras a las personas que quieren entrar para ver un buen show pues no realmente las entradas al coliseo eran completamente gratuitas así que si era gratuito entrar al coliseo y entretenerte un rato ¿cuál era el negocio? ¿por qué es que se invertía tanto dinero en el entretenimiento? pues el negocio, amigos míos, es la guerra hacer que todos los romanos vengan a entretenerse viendo sangre, viendo muertes, batallas en vivo para así motivarlos a ser parte del ejército que estén ellos hambrientos de pelear, de sangre, de asesinar para así poder conquistar más territorios para todo el imperio y esto nos comprueba una vez más lo millonario que es el negocio de la guerra pues la inversión por parte del gobierno no se detuvo en construir el coliseo no, 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 para nada cada que había un espectáculo se invertían millones y millones más para que el entretenimiento fuera mucho más épico vamos a la arena para que pueda explicarles más claramente cómo eran los shows durante sus primeros años muchos estudios que se han hecho dicen que toda la parte de abajo no era arena, no era suelo firme sino que era agua eran enormes piscinas en las cuales la gente, 65 mil personas podían venir a ver en vivo batallas navales wow, qué locura, se imaginan lo costoso que debió de haber sido traer barcos aquí para que se exploten unos a otros solamente para entretener a personas posterior a ello se decidió que sería una mejor idea tener un suelo de madera y forrarlo con arena aquí se veían shows que involucraban a animales salvajes y a humanos empezaron trayendo animales que podías encontrar en la región y los ponían a pelear entre sí, después los ponían a pelear con humanos pero por supuesto las personas se empezaron a aburrir de ver el mismo show una y otra vez entonces tenían que hacer el entretenimiento más épico, más extremo llegaron a un nivel en el que mandaban a equipos de cacería hasta África a cazar elefantes, a cazar leones y traerlos vivos aquí entonces tú podías ver algo tan extraño como a un rinoceronte peleando con un toro en esta arena un león peleando contra ocho humanos porque los espectadores al ver animales tan raros tenían la curiosidad de ¡Ey! ¿Cómo trajeron a esa bestia, a esa fiera hasta aquí con vida? ¡Demuéstrenoslo cazadores! y después de eso el gran show, la atracción principal del día era ver a equipos de gladiadores matándose unos entre otros y por supuesto el show no se detenía ahí la gente se empezó a aburrir una vez más de ver lo mismo y lo mismo entonces todo se empezó a poner más complejo de hecho, observen, aquí estamos a escasos metros de la arena fíjense cómo podemos ver que son como laberintos de concreto esto no significa que el escenario se veía de esta manera, no, no, no todos estos laberintos tenían madera encima así que todo esto era como un secreto y estos caminos, estos laberintos servían para hacer los shows aún más épicos aún más extremos porque piénsenlo, aquí almacenabas a los leones y ahí a los tigres y hasta allá ponías a unos gladiadores entonces cuando el show se ponía aburrido de la nada ¡Bum! Se elevaba un elevador que por supuesto hacían funcionar esclavos y si ya la gente se había aburrido de la batalla que estaba sucediendo ahí salía un rinoceronte de acá y ¡brrr! los atacaba con su masivo cuerno y luego cuando ya habían matado al rinoceronte ¡Bum! Soltaban a un león de ese lado y ¡brrr! ahí empezaba una batalla completamente nueva y esto hacía que toda la gente 65 mil personas que estaban de espectadores sintieran emoción aprendieran a amar la sangre desearan ser parte de una batalla tan épica y de esa manera cuando les llegara la invitación para unirse al ejército y pelear en la guerra ellos no iban a oponerse y llorar por sus vidas por supuesto que no ellos iban a decir ¡Oh sí! Por fin ha llegado mi oportunidad de lucirme en el campo de guerra de hacer algo por el imperio romano que tanto me ha dado e iban a ser parte voluntariamente muy orgullosos del ejército Otra manera como podemos ver reflejado como funcionaba la sociedad romana es caminando aquí por los pasillos que solían ser galerías y viendo más o menos como estaban organizadas las filas donde se sentaban las personas en la parte de hasta abajo se sentaban los gobernantes un poquito más arriba las familias adineradas en el tercer nivel los romanos en general de todas las clases y en el cuarto nivel esclavos y esto no les va a gustar a muchos mujeres las mujeres tenían que sentarse hasta arriba junto con los esclavos pues eran consideradas ciudadanos de segunda clase vaya las civilizaciones, las sociedades han evolucionado mucho desde aquel entonces situémonos dos mil años en el pasado y por los pasillos de las galerías se podía encontrar más tipos de entretenimiento vaya aquí había arte muy bonito de hecho el coliseo no solía verse así en lo absoluto estaba la mayoría forrado en mármol muchísimas pinturas, muchísimas esculturas era una experiencia de primer mundo también te podías encontrar entretenimiento más popular como peleas de gallos apuestas callejeras y podías también venirte a refrescar pues una tubería de agua llegaba directamente hasta acá aquí podemos ver cómo solían ser los baños del coliseo y la manera en que funcionan está bien interesante chequense esto por aquí llegaba la tubería directamente aquí salía agua para que la gente bebiera agua fresca y por aquí salía el agua para las letrinas entonces las personas ahí hacían sus necesidades y jamás se acumulaba un olor desagradable pues el agua estaba constantemente corriendo y se iba de vuelta hacia allá entonces hacían aquí el agua se lo llevaba y nada se quedaba realmente acumulado por aquí más para allá a esa parte no se puede acceder pero supuestamente hay unos asientos con unos hoyos abajo separados a unos 30 centímetros uno del otro entonces ahí las personas se sentaban y hacían sus necesidades uno junto al otro sin ningún tipo de barrera platicando contándose los chismes de la semana lo repito lo recalco para imaginarnos todo esto debemos situarnos dos mil años en el pasado y así amigos míos desde la planta superior del coliseo es como concluiremos con este video impresionante fascinante ponernos a analizar cómo es que solían funcionar las antiguas civilizaciones y compararlas con la sociedad de la actualidad debo hacer la reflexión de que en lo personal me llama mucho la atención ver cómo es que hemos cambiado hemos evolucionado tanto durante miles de años sin embargo algunos aspectos de lo más negativos permanecen claro una civilización como el imperio romano creció muchísimo gracias a las guerras pero significa que debería ser así que algunos gobiernos deberían de seguir pensando de esa manera en la actualidad que la guerra gana el territorio y es la única manera de obtener recursos no lo sé creo que en ese aspecto en particular no hemos evolucionado y a mi parecer debería de ser al que más importancia deberíamos tomar ustedes qué opinan amigos míos qué les deja todo este día toda esta enseñanza todo esto que hemos observado y aprendido pueden ponérmelo aquí abajo en los comentarios amigos míos muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más en verdad espero que les haya gustado que la hayan disfrutado que les sirva de algo todo este aprendizaje y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo adiós pimpollo romano y